INTRO La siguiente historia tiene lugar entre hace 40.000 años y el año 221 a.C. INTRO INTRO Desde hace miles de años, las tierras de la actual China han estado habitadas por multitud de homínidos diferentes, como el Homo erectus pekinensis. Pero no sería hasta hace aproximadamente 40.000 años cuando el Homo sapiens hizo su aparición y logró la supremacía en la región. Vaya mierda Se sabe que hace 10.000 años, justo después de la glaciación, gentes del valle del río Yangtze comenzaron a cultivar arroz, mientras que gentes del valle del río Amarillo, al norte, le dieron bien al mijo, a la vez que domesticaban animales como el perro y el cerdo. Y les fue también que se sedentarizaron, con lo que entraron en el Neolítico. Pero aquí no empezó la cerámica, sino que se cree que ya había desde hace 17.000 años, lo que la convierte en la más antigua del mundo. También usaron mucho el Jade, que para ellos era como el oro, un material hermoso y puro. En este periodo por todo el lugar fueron surgiendo culturas sedentarias. Son el caso de la cultura Peilikan y la Tzizan, que darían origen a la cultura Yangtzeo, en el curso medio del río Amarillo, siendo Banpo su aldea más famosa. Esta cultura se fusionaría con otras como la cultura Tawengkou y la Hongshan. Y todo este mix originaría la primera supercultura de China, la cultura Longshan. Longshan, originaria de la actual provincia de Shandong, se convirtió en un centro político, económico y religioso muy poderoso. Tenían una jerarquía social donde mandaba una élite de corte religiosa, y también había mercados donde se intercambiaban los excedentes de las cosechas. Tenían arroz, trigo, mijo y moa, que es parecido al mijo. También domesticaron bueyes, cerdos, ovejas y hasta el gusano de seda. Incluso se cree que construyeron un observatorio astronómico, el más antiguo de Asia. ¿Eso qué? A partir del año 2000 a.C. entramos en un periodo conocido como el de los tres augustos, o dioses, y los cinco emperadores, donde estos ocho gobernantes de carácter mitológico fundaron el germen de la civilización china. Estos pudieron haber sido jefes tribales reales, aunque como ya digo, tienen más relación con los mitos y leyendas que otra cosa. Ni siquiera las fuentes chinas se ponen de acuerdo en los nombres de estos gobernantes. Para estos primeros chinos, el dios Pangu fue quien separó el ying del yang, el cielo de la tierra, y los humanos seríamos sus piojos. Los augustos serían los dioses Fusi, Zuiren y Shennong, o Nuwa, dependiendo de la versión. Estos enseñaron cosas útiles a los humanos, y después ya estos gobernarían, siendo el primer emperador humano el llamado Emperador Amarillo o Huang Di. Tras él vinieron Chuang Su, Diku, Yao y Sun. Vamos a centrarnos en estos dos últimos. El rey Yao tenía un gran problema, y es que el Río Amarillo se desbordaba todo el rato y era imposible contener el agua, que jodía los cultivos. Le dijo a Gun, líder del clan Xia, que construyese diques, pero fracasó y le mató. Su sucesor, Sun, hizo al hijo de Gun, Yu, seguir con la labor de su padre, y el chaval lo logró. Unían muchísimas tribus de la zona para la labor de construcción de cientos de canales para desviar el agua del río de vuelta al mar. Con esto el clan Xia se convirtió en el líder de un porrón de tribus, y el rey Sun cedió a Yu el Grande su corona alrededor del año 2000 a.C. Aquí se forma la primera gran dinastía china, la Xia, y con esto entramos en la época antigua. ANZIE La dinastía Xia es oficialmente la primera dinastía de la historia de China. Su principal capital pudo ser Erlitou, en la provincia de Henan, donde pudieron vivir más de 10.000 personas. Se han encontrado talleres de producción de bronce y un centro con palacios y templos dedicados seguramente a los espíritus de los ancestros. Allí podrían haber vivido reyes y sacerdotes. El recinto también tenía muros, hechos con tierra apisonada en bloques de madera. Esta dinastía tuvo sus más y sus menos con el paso de diferentes reyes. Xie, el último rey Xia, debía de ser bastante corrupto, por lo que un tipo llamado Tang se lo cargó e inició una nueva dinastía, la Shang. Esta dinastía se extendió por las actuales provincias de Henan, Hebei y Shandong, con capital en Chengchou. Estos Shang solían vivir en Tzu, recintos amurallados con tierras de cultivo en el exterior. Se cree que usaban esclavos, y que incluso llegaron a hacer sacrificios rituales en los que enterraban a gente con sus reyes en enormes cámaras excavadas en la tierra, y también añadían cositas de bronce y esas mierdas. Lo que sí es seguro es que la práctica del oráculo estaba muy extendida, y se han encontrado muchos pictogramas de chino arcaico en huesos y objetos de bronce, quizás de alguna movida totémica. También eran buenos guerreros, y se piensa que ya usaban carros tirados por caballos. Son la hostia esta gente. Más adelante construyeron grandes ciudades, como por ejemplo la ciudad de Jinsu, la última capital de esta dinastía, datada del año 1300 a.C. y más o menos ubicada cerca de la ciudad de Anjang. Pero por el año 1122 a.C. llegó una tribu rebelde del oeste conocida como los Chou, y echó a los Sang del poder tras la victoria del rey Wu en la batalla de Muye, que acabó con el palacio Sang ardiendo. Según la leyenda, el príncipe Chih Tsi se largó de China y fundó en Corea el estado de Goyo Seon, cerca del actual Pyongyang, el primer estado coreano, pero eso es otra historia. La dinastía Chou gobernó China hasta el final del episodio, es decir, hasta el final de esta edad antigua, pero se divide este reinado en dos periodos, el de Chou Occidental, con mucho poder, y el Chou Oriental, donde nadie les hacía ni caso mientras todos se daban de leches. Uuuu, vaya mal rollito. Empecemos por el primer periodo, el Chou Occidental. El rey Wu creó una nueva capital más al oeste, Hao Qing, cerca del actual Xi'an. Nombró sucesor a su hijo Cheng, pero al ser menor de edad reinó el famoso duque de Chou, Dan, hermano menor de Wu. Como curiosidad se dice que Wu tenía otro hermano llamado Bo Yikao, pero el importante es este duque. El tipo logró vencer a tribus rebeldes y también aplacó a los remanentes de la nobleza Sang. Pero por lo que destacó fue por encender la chispa del florecimiento de las artes chinas tradicionales, como la literatura. A él se le atribuye el libro de la poesía y otras obras. Además fue el artífice del mandato del cielo, que para justificar su poder decía que por corruptos y mala gente, los Sang habían perdido la autoridad del dios cielo, o Sangdi, como lo llamaban los Sang. Se piensa que esta dinastía se expandió tanto que tuvieron que recurrir cada vez más a un sistema rollo feudal. Es decir, que las conquistas fueron tan grandes que el poder tuvo muchos problemas para estar centralizado, y cada feudo actuaba como un mini-estado pero rindiendo lealtad al rey Zhou. ¡Pero qué idea tan fabulosa! Y llegamos al año 771 a.C., donde el rey Zhou repudió a su esposa, del estado vasallo Shen, y la cambió por una concubina. Los Shen se mosquearon y se unieron a otras tribus y fueron a dar de leches al rey Zhou. Esta enemistad duró muchos años, y además unos bárbaros de las estepas del norte, los Zhou y Di, comenzaron a molestar mucho. Por todo esto, en el 722 a.C., el rey, que era Ping, decidió mover la capital al este, a Chen Chou, cerca del actual Luoyang. Aquí es cuando empieza a llamarse a los Zhou, Zhou orientales, una dinastía que se quedaría prácticamente sin poder. ¡Pues muy bien! LOS CHOU Aquí empieza un periodo llamado Periodo de Primaveras y Otoños. Suena a que va a ser un periodo muy bonito, pero va a ser que no. Según los anales de Primavera y Otoño, a partir del año 722 a.C., China se fue desintegrando en multitud de estados independientes, unos 170, mientras la autoridad de los Zhou decrecía. Todos comenzaron a luchar entre todos, y al final quedaron 7 estados que tuvieron mucha importancia. En la provincia de Shandong estaba el estado Qi, en Shansi estaba el estado Yin, y en Shansi, el antiguo territorio Zhou, se formó el estado Qin. Mientras tanto, en el curso medio del Yangtze estaba el estado Chu, considerado semibárbaro por el resto. En esta época, concretamente en el pequeño estado de Lu, vivió el famoso filósofo Kongfuzo, mejor conocido como Confucio, fundador del Confucianismo, la religión oficial de China hasta prácticamente el año 700 d.C. En esta religión se habla de armonía con el cielo, la virtud humana, la moralidad de los gobernantes, el culto a los antepasados y otras movidas que ya veremos en la sección de filosofía. Y otro contemporáneo fue Lao Tse, fundador del taoísmo, aunque su existencia está muy puesta en duda. Habría nacido en el estado de Chu, y a él se le atribuye el Tao Te Ching, el libro donde habla de la vida, de la muerte, del universo y esa clase de cosas. Hubo novedades técnicas, como el uso del hierro. De hecho se fueron poniendo muy de moda los arados de este material, lo que aumentó la productividad y los excedentes. Esto hizo que el comercio cobrase mucha importancia, y con ello se crearon las primeras monedas chinas, dejando de lado las conchas de kauri o trozos de tela. A lo largo de este periodo comenzó el reclutamiento de campesinos para formar ejércitos permanentes, y se crearon nuevas armas. La espada de hierro fue lo que más se llevaba, así como alabardas de 5 metros, y la ballesta, mejor que el arco para lanzar flechas. Ahora hasta el más idiota podía disparar. Y también se introdujeron cascos y armaduras laminares. Iban bien preparados estos tíos. Paz En este periodo hubo una paz muy relativa, pero la mandanga buena comenzó por el año 475 a.C., con una época conocida como el periodo de los reinos combatientes, donde los siete reinos más grandes se fueron matando entre ellos. El reino costero de Yue se hizo con el control de Wu al este, mientras en el año 403 a.C. el reino de Yin se dividió, con permiso de Zhou, en los estados de Han, Wei y Chao. Y también en el estado de Chongshan, pero poco se sabe de esta gente. Durante años, lo único que conocieron los chinos fueron batallas y más batallas. Por ejemplo, tenemos la guerra en el 371 a.C. de Han y Chao contra Wei, a quien querían invadir, pero no lo lograron. Veinte años después, el rey Hui de Wei decidió vengarse y comenzó a asediar una de las mayores ciudades de Chao, Handan. Chao pidió ayuda al vecino estado de Qi, y el famoso estratega Tsung Bin les dijo que atacaran la capital de Wei mientras estos estaban ocupados asediando sus ciudades. Este Tsung Bin era hijo de Tsung Tzu, autor del famoso libro de estrategia El arte de la guerra. Y la estrategia funcionó y Wei tuvo que volver a casa para defenderse. Pero de camino aparecieron los Qi, y tras la batalla de Huilin, Wei quedó en la mierda. ¡Baba! En esos mismos años, un ministro del estado Qin, llamado Shang Yang, reformó la administración y con ello, poquito a poco, se fueron consolidando como el estado más poderoso de todo Chinatown. Su llamado legalismo hablaba de racionalidad en el gobierno, meritocracia, autoridad imperial, centralismo y poderío militar. Y se oponía al confucianismo, porque era demasiado buenrollista. Y hasta creó una nueva capital en Xiangyang. Wei estaba jodida y comenzó a atacar a Han. El estado Qi volvió a llegar, y Tsung Bin y el general Pang Juen de los Wei se volvieron a enfrentar en la Batalla de Ma Ling, donde el estratega emboscó a los Wei y les dejó otra vez en la ruina. Qin se aprovechó de esto y le robó gran parte de su territorio en el 340 a.C. A partir de la década siguiente, todos los gobernantes de estos estados acordaron coronarse como reyes independientes, y a los Zhou que les follase un pez. Se ríen en tu cara. Para el año 334 a.C. Chu era el reino más poderoso y con más territorio, pero Yue comenzó a atacarle. Lo cierto es que hizo mal y Yue dejó de existir. Cuando Qin se convirtió en el estado más poderoso, los otros reinos decidieron centrar sus esfuerzos en atacarle. Pero este, apoyado por grandes filósofos y estrategas, fue poco a poco haciéndose con el control de toda China. Es famosa la toma de la ciudad de Changping de los Han por los Qin, en el 262 a.C. El general Liang Po, del estado Chao, logró contener a los Qin, pero estos eran listos y extendieron falsos rumores de que Liang Po era un cacas, y el rey de Chao lo cambió por Chao Kuo, bastante menos capaz, y el general Bai Chi de los Qin le tendió una trampa y ganaron. Se dice que casi medio millón de prisioneros fueron ejecutados o enterrados vivos para causar terror en los demás estados. Pero es un delito, ¿no? ¡Es solo un delito! En el año 256 a.C. la dinastía Qin derrotó al rey Nan de los Zhou, y tras 35 años más de lucha, en el año 221 a.C., los Qin lograron unificar el territorio tras la toma del Inshu, capital de los Qi. Con esto, el rey Qin, mejor conocido como Qin Shi Huang, se convirtió en el primer emperador de toda China. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales, y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.